hola bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de leches vegetales hoy tenemos una receta que es una leche de semillas en este caso semillas de girasol necesitamos 100 gramos de semillas de girasol como endulzante vamos a incorporar a 4 dátiles sin hueso ustedes pueden elegir otro tipo de endulzante recuerden que hay muchas opciones y luego 750 mililitros de agua a temperatura ambiente primer paso remojar las semillas con agua durante 12 horas el agua que usamos para remojo no está incluida en la receta y entonces tengan en cuenta esa parte luego vamos a colar súper bien veremos que el tamaño puede variar un poquito ahora luego de que las semillas han estado en remojo y vamos a avanzar entonces hacia la segunda etapa incorporamos las semillas que ya han sido remojadas y que ya han sido coladas en la licuadora recordad que este leche es una leche que es muy muy deliciosa va a contener mucho cuerpo y mucho sabor un poco a aceite verdad puesto que estamos usando el girasol el agua que vamos a usar para la receta entonces es un agua a temperatura ambiente y aquí también incorporamos los endulzantes si es que desean usarlos o no en nuestro caso tenemos 4 dátiles sin hueso lógicamente para poder usarlos en nuestra receta y con la licuadora como siempre muchas gracias Micael por preparar esta receta riquísima muy bien ahora vamos a proceder entonces con la etapa de licuado vamos a hacerlo a una máxima potencia durante unos tres minutos la receta es bastante simple las semillas de girasol son verdaderamente pequeñitas pero tienen unos beneficios inmenso como mejorar por ejemplo en nuestro estado de ánimo nuestro humor nos ayudan también a descansar mucho mejor nos otorgan por ejemplo esa saciedad que muchas veces estamos con ganas de comer algo bueno vamos a estas semillas de girasol vean este maravilloso color y cuerpo que tiene esta bebida ahora vamos a pasar a la otra etapa que es la etapa de colado donde vamos a usar una bolsa para leches vegetales o una tela estilo tul puede ser una gasa puede ser una media panty cancán bien lavada les recomendamos también que usemos guantes para no entrar en contacto con la leche al momento de colar esta leche presenta la ventaja de que es apta digamos casi para todos porque a veces cuando preparamos leches de frutos secos tenemos la contrariedad de que si hay alguien que es alérgico no va a poder beberla lo mismo ocurre con por ejemplo la soja que a veces también hay personas que no pueden consumir soja por razones de salud bueno las semillas de girasol verdaderamente son un alimento que está bastante 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 consumido por la gran mayoría de las personas incluso a los niños también les gusta entonces esta leche por eso también es bastante más universal por así decirlo que el resto de las bebidas que preparamos en este canal y está dentro de la categoría también de leches de semillas las semillas de girasol entonces que muchas veces usamos para comerlas así como snacks o en ensaladas bueno podemos darle un uso nuevo también al preparar esta bebida súper original aquí tenemos el bagazo el cual vamos a reservar para preparar luego otra receta que también encontrarán en nuestro canal fantástico aquí tenemos entonces nuestra leche de semillas de girasol súper deliciosa con un cuerpo muy bonito un color un poco también beige y recuerden conservar en heladera o nevera entre tres o cuatro días en un envase de vidrio preferentemente que haya estado esterilizado previamente espero que les haya encantado esta receta que la puedan preparar en su casa tenemos el bagazo vamos a hacer un hummus muy rico quédense en este canal para encontrar la receta y nos vemos próximamente como siempre muchas gracias por mirarnos y recuerda recomendar este vídeo darnos un like compartirlo para que llegue cada vez a más personas gracias hasta pronto hasta pronto días y y y y y y y Gracias por ver el video.